Hey que tal amigos como están? Espero que estén muy pero muy pero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy como están viendo en el título del video vamos a ir a conocer un nuevo lugar, una nueva experiencia El cañón de los muñecos básicamente pues está muy retirado de Jalcomulco Son aproximadamente 7 horas, 6 horas ida y vuelta entonces si está un poco complicado Entonces vamos a conocer, sigan viendo este video, suscríbanse, compártanlo, dale dale, vamos El día de hoy los llevaré a un viaje a través de uno de los senderos de montaña y les mostraré uno de los puntos más emblemáticos de la zona Como saben en este canal hemos estado recorriendo algunas de las montañas que rodean Jalcomulco Y en esta ocasión iremos a conocer el callejón de los muñecos con un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros Según datos, este callejón fue descubierto en el año 1834 En este momento en pantalla se está mostrando el lugar a donde nos vamos a adentrar Iniciando esta travesía, quien viene aquí atrás, vuelta, de vuelta al canal Este chamaco va a llover hoy porque después de mil años apareció otra vez En busca de una nueva mentira chicos ¿Qué tal eh? ¿Qué hubo? Saluden Ah, nuestro guía estrella a verles Nos va a llevar sobre un nuevo camino muy conocido como ¿Qué? ¿La cueva de los muñecos? El callejón El callejón de los muñecos Entonces, pues ahorita vamos a conocer más de esta gran belleza natural que nos regalan Entonces vamos a seguir caminando Bueno chicos, pues el recorrido es aproximadamente ¿Cuántas horas Alejandrito? 8 horas, lo que yo duermo Iniciamos el recorrido, 8 y media aproximadamente 9 ¿no? 9 No sé a qué hora lleguemos al pueblo Ahí les estaré avisando Pero miren, el guía nos va espantando mucho Que porque muchas subidas Y que el agua que traemos no nos va a alcanzar Pero bueno, aquí seguimos Andamos Nos comentan que este es un nacimiento de agua Chicos, nos encontramos caminando por acá O sobre unos nuevos caminos Y bueno, encontramos barro y nos estamos echando toda la plebe ¿Qué tal? Saluden lo que se echaron barro Pues Luli falta porque es el encargado de moler el barro Y bueno, vamos a seguir caminando por acá Y bueno, vamos a seguir caminando por acá Y bueno, vamos a seguir caminando por acá Chicos, bueno, ya salimos de la cama de barro Se encuentra de este lado Y vean, ya nos echamos ¿Qué tal, Luli? Salud y bien, bro Eso Vamos a seguir caminando por acá Y pues bueno No sé cuánto falta para llegar al objetivo ¿Cuánto falta, Alejandrito? Mucho tiempo No, hombre, con eso ya nos dijo todo 2% 2% del camino Aprovechó el barro ¿Qué tal, eh? Sigan, chicos Andamos caminando todavía por acá Y bueno Llevamos el 3% del 100% Entonces nos falta mucho Por seguir Entonces Sigan viendo este video No se les pierda A todo chido esta aventura Vámonos Listo, chicos Pues ya Nos quitamos el barro aquí En una rodita Que se encuentra en el camino Y Es parte de la experiencia Ahora sí empezó lo más difícil Subió esta piedra ¿Por acá, Luli? Sí A ver, Luli Empezamos Segunda Subió esta piedra ¿Cuántas? ¿Quieres pizarro? ¿Quieres pizarro la pizarra? Ya sé No se confía mucho Esa tarde Está ahí Vean Venimos en puro camino Puro arroyito Esto cuando Cuando son lluvias fuertes Por este lado Se crea un tipo Es un arroyo Pero pues grande, ¿no? Entonces Vean Entonces aquí andamos Caminando La plebe de este lado El guía de aquel lado Y pues bueno Ahorita nos va a decir por dónde Bueno, vean Todo esto lo vamos a subir Y vaya que está Está cansado y peligroso ¿Sí o no, Luli? Porque pues Yo traigo tenis lisos Me puedo resbalar muy fácil De aquí ya me sé por dónde ir Pero ahorita viene el guía Y vienen ellos Y quiero Por allá Entonces Vamos a seguir Caminando Wow Vean Me imagino que cuando llueve Todo esto Se va a hacer una posa Bien chida O para venir a nadar Y ven por acá Miren No La verdad que la belleza es La naturaleza es hermosa Vean todo el mirador Que se ve de aquel lado Chicos Un dato curioso Me comentan que estas plantas Se ven muy padres estéticamente Y todo Pero Que solo semente se ven Por estos lados Por cuestiones de temperatura Como ven Está encañonado todo esto Entonces aquí la temperatura Es más este Fría Y pues cuando Crece agua Pues más fría todavía Dije que si me puedo llevar O sea Si la quiero Sembrar Allá en el pueblo Dicen que no Porque se mueren Porque allá es muy caliente Escuchen Escuchen Que se mueren Que se mueren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenebrosía, pero... Está bien chido. Os toca subir por este lado. Amigos... Aguanta... Yo no me grabé porque... Pero hasta allá abajo donde está el árbol aquí... Subimos todo esto. Acabamos de salir por acá. Estos ya son terrenos. Ya vienen obviamente personas. Pero no suben por donde nosotros subimos. Pero... La neta si estuvo... Estamos hasta allá abajo. Y vean... Ya estamos aquí arriba. Sí estuve cansado. La neta. Ya no les grabé ahí, pero... Está muy peligrosa la subida. Entonces... Nos toca caminar por allá. Y de ahí... Irnos, irnos, irnos. Y ya. Llegar a Jalcomulco. Ya esta subida no es recomendable. Si vienen y visitan... El callejón de los muñecos... De ahí regresense por donde se venían. Esto ya... Con más... Con cuerda de seguridad y todo. Porque no está muy recomendable. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Grabe la bajada porque estuvo muy complicada. Y aparte el celular se le está acabando la batería. Y bueno... Espero les haya gustado. Otros nuevos caminos para nuestro historial. Para este canal. Ya saben que aquí tenemos el listado. De todos los cerros. Las montañas que hemos visitado. Y pues nada. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Denle like a este video. Compártanlo. Suscríbanse. Y... Chao. Bye. Chau. 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 Chau.